Mientras Ekim le pedía ayuda a Leila, Leila había atrapado a Ekim. Leila hizo que Kanat escuchara la grabación de audio que Ekim había tomado en secreto. Cuando Kanat se enteró de que la persona de la que se enamoró estaba conspirando a sus espaldas, se enojó. Mi amor es tan fuerte como mi odio, le dijo Kanat a Ekim. Parece que los vientos del odio soplarán entre Kanat y Ekim. Melisa estaba feliz con lo sucedido, Melisa también pensó que había recuperado a Kanat. Leila, por otro lado, quería borrar la grabación de audio que Ekim había grabado en secreto. Parece que Leila borró la grabación de audio. Creo que Ekim se ha enterado de las verdaderas intenciones de Leila ahora. Kanat, por otro lado, parece hacerle lo más doloroso a Ekim. Kanat se rió al pasar junto a Ekim. Kanat había ido a encontrarse con Leila. Kanat y Leila comenzarán a salir para vengarse de Ekim. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.